En ningún querer, dale con el palo, dale con el sol, dale con el chero, de iré por qué, dale con el querer, en ningún querer. No debes creer, en ningún querer. Por eso mismo que cuento, con el laberado y la verdad de Dios, ven y ven. No debes creer, en ningún querer. Oye, escúchame, rumba, y un pírala, y un pírala, y ven, a ti, a ti, a ti. No debes creer, en ningún querer. Si las bodas se visten de alegría, caballero, ven, canse, ven, canse. No debes creer. 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 Que no, 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 no. Oye, no se puede creer, en ninguna mujer, en ninguna mujer no se puede creer. Oye, al diablo son parecidas, mire. No debes creer. Oye, al diablo son parecidas. No debes creer. Oye, al diablo son parecidas.